Pues el doctor Castro me pidió que pudiera hablar acerca de un síndrome neurológico paraneoplásico, ¿verdad?, que es bastante característico, su frecuencia es muy baja, ¿verdad?, sin embargo, pues se presenta muy característicamente en algunos tumores en específico, por lo cual, pues vamos a hablar de esto. En este caso, encontré una frase que me agradó, que era efectos remotos del cáncer sobre el sistema nervioso, que justamente esto explica este síndrome neurológico, ¿verdad? Vamos a iniciar con un pequeño caso clínico, bastante corto, ¿verdad?, únicamente para dar algunas características, que son bastante importantes y que pueden orientar mucho. En este caso, pues era un paciente masculino de 50 años, con antecedentes, únicamente hipertensión, un índice tabáquico de 71 paquetes a año, con ingesta de alcohol de 120 a 160 gramos de alcohol al día, y dos características neurológicas, que era la presencia de un síndrome de tubo del carpo, esto en el miembro superior derecho, y la protección fiscal a nivel de L4 y L5. Este paciente, pues consulta por disartria, disestesias y miembros superiores, digamos miembros superiores, y alteraciones de la marcha, sobre todo alteraciones en la coordinación de la marcha, según la historia, de seis semanas de evolución. Dentro del examen físico del paciente, pues generaba, pues, sus síndromes vitales dentro de lo normal, y únicamente lo positivo es que se encontraba hiporreflexia o patelar izquierda, y parestesias con hiposensibilidad epicrítica de ambos miembros superiores. Entonces, en este caso, aún así, cuando él mencionaba que tenía alteraciones en la marcha, sin embargo, durante el examen físico no se pudo constatar esto, ¿no? Por lo cual, se hizo una radiografía inicialmente, la cual evidenciaba unas adenopatías pariliares izquierdas, luego estas se confirman por medio de una tomografía, y deciden hacer un PET, en el cual, pues, podemos ver las adenopatías iliares izquierdas, esto lo catalogan como la región 10N, ¿verdad?, que estamos hablando de la región iliar, ¿verdad?, del lado izquierdo. Adicionalmente, pues, se decide continuar con los estudios de este paciente, ¿verdad?, por sobre todo las parestesias y las disestesias que presentaban los miembros superiores, y se encontraron signos de neuropatía axonal sensitiva en la electroneurografía, y adicionalmente se realizó una citología, ¿verdad?, por una biopsia a nivel de estas adenopatías, las cuales presentaban células malignas compatibles con carcinoma de células pequeñas. Y adicionalmente, por la clínica, se decide hacer una función lumbar, en la cual, en el líquido cefalorraquídeo, se presentaba, pues, pleocitosis y se lo haría maligna. Sin embargo, con anticuerpos anti-HU positivo y anti-yo, que son negativos, ¿verdad? Bueno, en este caso, la clínica, pues, como podemos evidenciar, era únicamente de una neuropatía periférica en un paciente que se presentaba a un carcinoma de células pequeñas, y sobre todo por las adenopatías que tenía para iliares izquierdas. Y algo muy característico es la presencia de estos anticuerpos anti-HU, ¿verdad?, que es justamente de lo que vamos a hablar y lo que el doctor me pidió poder investigar, ¿verdad?, que es el síndrome anti-HU, pues, es un síndrome perteneciente a los síndromes paraneoplásicos. En este caso, recordando que el síndrome paraneoplásico, pues, siempre va a ser resultado del daño a órganos y tejidos que vayan a hacer de manera remota, ya sea por un tumor o sus metástasis, ¿verdad? Esto usualmente se da por mimetismo molecular a nivel de ciertas sustancias que se pueden producir en algún tumor que usualmente, pues, no se producirían, ¿verdad? Esto, sobre todo, comprende que los síndromes paraneoplásicos usualmente se van a presentar antes del diagnóstico del cáncer, por lo cual es bastante importante poder evidenciar este tipo de casos. En específico, los síndromes neurológicos paraneoplásicos son bastante infrecuentes, ¿verdad?, se presentan en el 0.01% de los pacientes en su totalidad que van a tener un cáncer, y en específico, el síndrome anti-HU será el 1% de estos casos. Entonces, la incidencia es bastante baja, sin embargo, muy característica en algunos tipos de tumores, como vamos a ver más adelante. Esto se pudo evidenciar, sobre todo, ya descrito de manera adecuada, estos síndromes neurológicos, a partir de 1960 por Bresley y sus colaboradores, ¿verdad?, quienes, pues, ellos evidenciaban ciertos patrones clínicos, sobre todo de encefalitis y adicionalmente neuropatía periférica. Hay varios modelos que pueden explicar estos síndromes paraneoplásicos neurológicos, sin embargo, el modelo que más se acepta hasta el momento es un modelo autoinmunológico, ¿verdad?, en el cual, pues, la expresión de proteínas a nivel del tumor realizará el metrismo molecular, el cual generará usualmente, y en el caso del síndrome anti-HU, una respuesta de clase 1 y clase 2, con la formación de anticuerpos, sobre todo IgG, ¿verdad?, que son los que más vamos a estar observando. Sin embargo, pues, hay ciertos anticuerpos que son denominados onconeurales, ¿verdad?, que son los que estarían orientados, sobre todo, a la presencia de estos síndromes neurológicos, y esto fue demostrado por Storstein y sus colaboradores, quienes encontraron que por lo menos en el 11% de los pacientes que nosotros analizábamos con inmunoprecipitación encontraríamos estos anticuerpos en el 7% con inmunofluorescencia y en el 6% con inmunoblot. Sin embargo, el inmunoblot, aunque se encuentra en menor porcentaje, es muchísimo más específico, teniendo una especificidad de hasta el 99%, perdón, de 88% y una sensibilidad del 99%. Entonces, es algo que, pues, sí nos puede orientar en un inicio. ¿Cuáles son los anticuerpos que nosotros podemos observar? Estos anticuerpos son con neurales, sobre todo, el anti-HU, es el que más frecuentemente vamos a encontrar. Usualmente hasta el 38.8% de los pacientes que van a tener síndromes neurológicos, paraneoplásicos, van a presentar este. No es totalmente específico de algún tumor, se puede presentar, sobre todo, la presencia de este anti-HU casi hasta en el 100% de los pacientes con tumor de células pequeñas y adicionalmente también podemos encontrarlo, por ejemplo, en el neuroblastoma y algunos linfomas y en menor porcentaje también podríamos llegar a encontrarlo en pacientes que tuvieran un timómaco. Entonces, esto nos puede orientar bastante en el diagnóstico. Importante saber que se ha podido determinar que el anti-HU, los anticuerpos, están presentes aún antes de que el paciente presente metástasis, antes del diagnóstico, por lo menos cinco años antes de que sea evidente una lesión tumoral. Entonces, se ha propuesto en algunos momentos poder hacer niveles de anti-HU como un tamizaje en pacientes que se pudieran sospechar cáncer de pulmón. Hay diferentes anticuerpos o con neurales. Sin embargo, los que están mejor caracterizados son los que podemos encontrar en este primer recuadro, donde se encuentra siempre el anti-HU, con sus siglas de ANA-1, que significan los anticuerpos nucleares antineurales. En este caso, hay diferentes tipos de anticuerpos antineurales, de los cuales, pues, casi todos nos estarían dando este patrón que podemos observar en esta inmunocuorescencia, en la cual se puede evidenciar una fluorescencia que va a ser más a nivel nuclear, ¿verdad? Como indicamos, este anti-HU es una familia de proteínas unidores de RNA a nivel nuclear. Entonces, por eso el patrón característico de la fluorescencia nuclear. Como podemos ver en este recuadro, en la primera fila, pues, mencionamos que, pues, usualmente la reactividad neural va a presentarse más que nada en el núcleo, más que en el citoplasma, ¿verdad?, de las diferentes neuronas. Y algo característico es el peso que tienen estas, que es más o menos de 35 a 40 kilodaltons. Y como les mencionaba, el carcinoma pulmonar de células pequeñas es el que es más característico. En el neuroblastoma se van a encontrar hasta en el 50%, sin embargo, en el cáncer de células pequeñas puede ser hasta en el 99% al 100%. Entonces, es algo bastante importante. Y en el cáncer de próstata, de un 5% a 10% puede llegar a presentarse. ¿Cuáles son los síndromes que pueden llegar a presentarse? Como le indicaba la cefalomielitis. Usualmente es uno de los casos más frecuentes. Y la neuropatía sensitiva y la degeneración cerebelar. Como bien presentaba este paciente que leímos al inicio, pues él tenía la neuropatía sensitiva. Y la degeneración cerebelar, aunque no haya sido evidenciada en el examen físico, pues sí se mencionó por historia que tenía alteraciones en la marcha. Asimismo, pues se podría presentar disfusión autonómica. Y en este caso, pues esto se ha evidenciado en diferentes estudios, sobre todo en el estudio de Graus, fue donde ellos usualmente, fueron donde lo caracterizaban de mejor manera, sobre todo la cefalomielitis límbica, que es la que es más característica en este tipo de pacientes. Como bien les mencionaba, el antígeno HU, pues es un antígeno que se encuentra a nivel del casi 100% de las células tumorales, de cáncer de tumorales de células pequeñas. Y usualmente en el líquido cefalorraquidio, pues lo podemos encontrar hasta en el 80% de los pacientes que estos lo presentan, sobre todo si existieran ya metástasis a diferentes niveles, pero sobre todo la metástasis a nivel cerebral. El antígeno HU recibe su nombre de las dos siglas del nombre del primer paciente en el que fue escrito. ¿Verdad? No es una nomenclatura que tenga alguna orientación, sino que es simplemente esto, ¿verdad? Que es justamente este paciente eran sus dos primeras siglas, ¿verdad? Son cuatro proteínas picadoras de RNA similares. Sin embargo, la que se encuentra primero en este recuadro, la anti-HUD, es la que más se va a ligar a la presencia de carcinoma de células pequeñas. ¿Verdad? Este está presente en el 100% de este tipo de cáncer. ¿Verdad? Sin embargo, pues podemos encontrarlo hasta en el 10%, del 10 al 40% de los neuroblastomas. Y lo siguiente es el anti-HUC, el PLE-21, el N1, N2. Estos usualmente se van a presentar sobre todo en linfomas y en el cáncer de próstata. ¿Verdad? Estos, como bien les mencionábamos, pues va a ser siempre con un patrón nuclear. ¿Qué es lo que nosotros veríamos en el inmunoblot? ¿Verdad? Que habíamos mencionado que es el más específico. Pues justamente la precipitación, ¿verdad? Como en este caso, de unas proteínas, que en este caso son de 38 kilos altos, como habíamos mencionado, de 35 a 40 kilos altos, es la característica de este tipo de anticuerpos. Y clínicamente, ¿qué es lo que podemos nosotros observar? Como bien mencionábamos al inicio, pues se clasificó en síndromes que pueden ser tanto a nivel del sistema nervioso central, del sistema nervioso pedípedico, y algunas ocasiones, sobre todo en los últimos dos que habíamos mencionado, el N1 y N2, con la unión neuromuscular y del músculo, ¿verdad? Entonces, usualmente, pues tenemos algunas características del sistema nervioso central en síndromes que son clásicos y no clásicos de presentarse en este tipo de síndrome anti-HU. O sea, el más característico de los clásicos a nivel del sistema nervioso central es la encefalombinitis y la encefalitis límbica. ¿Verdad? Esos serían los dos más característicos. Y en el caso, sobre todo, del paciente que presentamos, ¿verdad?, su característica más evidente, del sistema nervioso periférico, de lo más clásico es que se va a presentar como una neuropatía sensorial subaguda. ¿Verdad? Y adicionalmente, pues, sedo-ostrucción gastrointestinal crónica o gastroparesia en la mayoría de los casos, ¿verdad? Sin embargo, pues también podemos evidenciar cuadros un poco más complejos, más difíciles de poder asociar, sin embargo, que siempre se deben de tomar en cuenta, ¿verdad?, que son todos los síndromes que no son clásicos, sobre todo, pero los síndromes no clásicos, del sistema nervioso central es más frecuente, la sefaritis dentario cerebral, y del sistema nervioso periférico, los no clásicos, la neuritis brachial es la más frecuente, ¿verdad? Y el síndrome de Irán-Barré en un porcentaje bastante cercano, ¿verdad? Como habíamos dicho, nuestro paciente presentaba síndrome, un síndrome con clínica del sistema nervioso periférico clásico, ¿verdad? La neuropatía sensorial subaguda. En este caso, de la manera en que se va a presentar, en esta gráfica lo que se trata de evidenciar es cómo se presenta la clínica, o cuál es el score de clínica que podemos tener en un paciente, y cómo esto se va a ver afectado según se retrase el inicio del diagnóstico, ¿verdad? Y entre manos retrasemos, procesualmente va a estar presente en mayor porcentaje la presencia del síndrome clínico en específico. En este tipo de pacientes, se ha visto que en el líquido cefalorraquidio, sobre todo, sí se evidencia una disminución de los niveles de anticuerpos anti-HU, luego de iniciar la quimioterapia. Sobre todo a los 100 días del inicio de la quimioterapia, se puede evidenciar un descenso que sí tiene una, que es estadísticamente significativo, como una P de 0.001, y la mayoría de los casos sí vuelve a recurrir. Eso sí, los niveles de anti-HU, en realidad no tiene una evidencia de pronóstico, a largo plazo sobre la sobrevida en el cáncer de pulmón. Sin embargo, sí se ha visto que tiene una mejor respuesta al tratamiento, por una mejor respuesta inmunológica, en los pacientes que tienen títulos más altos de anticuerpos anti-HU. Y usualmente se reduce el 50% de los niveles hacia las seis semanas de iniciado el tratamiento quimioterapico. Esto usualmente dependerá mucho de la progresión de la enfermedad, como los títulos se vayan modificando. Y el tratamiento en sí recomendado para poder manejar los síndromes neurológicos, los paraneoplásticos está orientado al tratamiento quimioterapico del cáncer que estemos tratando en este caso, y la mayoría de casos el cáncer pulmonar de células pequeñas. Luego, también mencionar que esto ha tenido ciertas implicaciones terapéuticas. actualmente se encuentra un estudio con anticuerpos contra el anticuerpo de anti-HU, que lo que van a hacer es sobre todo en los pacientes que ya tienen metástasis a nivel del sistema nervioso central, se ha visto que pueden disminuir el tamaño o el número de metástasis a nivel cerebral, siempre y cuando los anticuerpos al inicio de la enfermedad en el líquido cefalorraquidio estuvieran altos. Esto como un valor de corte en las diluciones de 1.60 en el anti-HU. Sin embargo, para que tenga una mejor respuesta a la dilución, debería de ser de 1.120, para que tenga un mejor pronóstico en estos casos. Sin embargo, en el caso de la encefalitis autoinmune por anticuerpos anti-HU, en los cuales procedan graves que se presente con encefalopatía, como lo podemos ver en este recuadro del lado derecho, lo que estaría indicado sería el uso de metilprednisolam, a dosis de 30 miligramos kilogramos día, con un máximo de un gramo día por 3 a 5 días. También podemos utilizar inmunoglobulinas a dosis de 0.4, indicada también que podían llegar a dosis hasta de 0.6, y la plasmaféricis. ¿Verdad que serían, en este caso, quizá los de primera línea? Y dejando como segunda línea el uso de rituximab, a dosis de 375 miligramos por metro cuadrado, por cuatro semanas, y la ciclofosfamida. Sin embargo, la ciclofosfamida se ha observado que su respuesta dependerá mucho de los títulos que se puedan encontrar. Igualmente, que la terapia biológica se necesitarían títulos altos. Sin embargo, para que la ciclofosfamida usualmente tenga una adecuada respuesta, los títulos deberían de ser arriba de 1 sobre 260, o 1.300, según este artículo que había encontrado. El tratamiento, y sobre todo, el tratamiento del cáncer que se pueda tener de base, es lo que en realidad va a determinar el pronóstico y la progresión de la presencia de estos anticuerpos a nivel de líquidos cefalorrativos, sobre todo en estos pacientes con encefalitis. Eso quiere decir que únicamente utilizaríamos la metriperinisolona y las monoblúdenas a la plasmapélices, en este caso, para poder modular de cierta manera la respuesta inmunológica de base que presenta en estos pacientes. Adicionalmente, pues, comentarles que en los casos de anticuerpos anti-HU, aunque se presentan en en la mayoría de los pacientes con anticuerpos, perdón, con carcinoma de células pequeñas, hasta en el 100%, no todos van a presentar un título alto de los anticuerpos a nivel de líquidos cefalorraquídeos. Sin embargo, esto se ve más influenciado por las técnicas y porque este es un síndrome que es bastante infrecuente. Entonces, las bases que hay de datos usualmente son cortas, porque la mayoría son de 9, 15 pacientes. Entonces, no hay una recomendación nivel 1A que pudiera hacer que nosotros pudiéramos dar un tratamiento dirigido contra los anticuerpos anti-HU. Sin embargo, pues, en estos últimos tratamientos biológicos, pues, lo que sí se ha visto es que por lo menos en la mayoría de los pacientes que tengan títulos altos, sí podría ser una diana terapéutica, sobre todo en los pacientes que tengan metástasis en el cerebrano.